¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque es por elección muy desgastante, aunque me imagino que lo sigan haciendo con pasión al entregarnos 16 canciones en este disco y una hora y 8 minutos de duración, que se me hace demasiado para la banda que sea. Y la verdad no creo que este disco esté cumpliendo las reglas o mis normas que yo pongo o las normas de disfrute, si es que lo podemos decir así, como para que haya durado más de una hora. O sea, no puedo justificarlo en esta ocasión. Y pues bueno, o sea, tiene la banda una cantidad inmensa de canciones. En los últimos discos han estado saliendo, si no me equivoco, en el último Steel Factory creo que se llama 13 canciones. Entonces, pues no sé cómo le hacen con algo, pues la verdad, algo tan simple como es el heavy metal. Y que siguen siguiendo una estructura clásica y riffs clásicos y un sonido, una afinación a lo mejor un poco más moderno, una forma de tocar más actual. Pero siempre con el espíritu en alto, siempre con los puños arriba, manteniendo el ritmo con el bajo, pues marcando los ritmos siempre, con la batería muy punzante. O sea, uno se da cuenta al momento de que empieza a tocar es una banda de heavy metal o de hard rock incluso. Le puedo poner yo el título hard rock heavy metal. También creo que la voz de Udo Dirk Schneider se sigue manteniendo de una buena manera. No es obviamente lo mismo que nos venían proponiendo en discos de los ochentas, pero se conserva muy bien, yo creo. No es algo que deje de desear, así como la voz de Chris Barnes, que hace rato ya mencionamos a Six Feet Under. Es bueno el disco en realidad, está regular, aunque al momento de platicarles no sé por qué ocurre como que lo veo yo como un disco innecesario, pero bueno que haya salido. Pero al momento de que lo escucho como que se siente de verdad el sentimiento de la banda por transmitir todavía el heavy metal y no apagarse así como así. Y pues, o sea, nada más vean el sello en que salió AFM, yo no lo conocía, o sea, no es que yo sea un experto en realidad en materia de sellos discográficos, pero yo no conocía el sello. Entonces me imagino que la banda no es un exponente muy muy grande en cuanto a metal. Entonces pues, me imagino que lo están haciendo meramente por pasión y por echarle ganas al trabajo, al menos por sacar unas monedas o como sea. O sea, yo lo veo así y pues creo que la banda lo está haciendo muy bien, tienen un sonido perfecto. Así como me gusta, este, me gusta cómo se oyen los instrumentos, la batería, suena muy bien, muy clara todo. Las guitarras tienen un tono así perfecto de deleite que al juntarlo todo en unos audífonos se vuelve, este, pues muy claro, muy nítido el sonido y que te hace disfrutarlo. O sea, es también una, estas canciones son las que encienden al público en los conciertos, hacen que salten, hacen que lleven el ritmo de la letra o que la estén recitando, que, pues, pronuncien los coros ahí con ellos. O sea, es una, es una música que, pues, es rítmica, es heavy metal, es hard rock y aunque yo creo que ya está muy quemado, al menos por parte de la banda, pues, lo siguen produciendo de una manera excelente. No tengo muchas quejas ahí, este, como ya les dije, todos los instrumentos están a un nivel elevado de, 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 al momento que yo los escuché y no tengo queja alguna. Bueno, aunque la portada, pues, sí está bastante fea, no me gustó para nada y si hubiera sido de cualquier otra banda, pues, no escucharía este disco definitivamente. Yo, eh, lo hago a un lado y, y no le presto atención. Eh, le creo, creo que le puedo dar un 8, un 8.5 de calificación, eh, ya que se siente que corre todavía por las venas de Udo, eh, esto que es el heavy metal y el hard rock. Esto es todo lo que yo tenía que decirles el día de hoy, eh, muchas gracias por ver, recuerden suscribirse, dar, dar, dar like, compartir y muchas, muchas otras cosas más, este, que, que, que apoyan aquí al canal. Comenten qué les pareció este disco y nos vemos. Chau.